Mi camino recorrí en la ciudad Emociones que me hicieron vibrar Hoy el tiempo como el viento se va así Voy errante si te me naufragan Aventuras que no puedo olvidar Horizontes que quisiera alcanzar No hay cadenas que me puedan atar Voy buscando ser la adversidad Sigo de pie con casi todos mis amigos Algunos se han quebrado atrás Y yo encerrada sigo, sigo en el camino Búscalo la oportunidad ¡Gracias! Hay momentos que no puedo evitar Enemigos que no vine a buscar No hay moneda que me pueda comprar No me importa lo que deba arriesgar He sentido la tormenta pasar Si tropezó me sabré levantar Voy luchando para poder troifar Y yo encerrada sigo, sigo en el camino Y yo encerrada sigo, sigo en el camino Buscando la oportunidad Voy a buscar para alcanzar Voy a alcanzar para lograr Voy a buscar para alcanzar Voy a buscar para alcanzar Voy a alcanzar para lograr Voy a buscar para alcanzar Voy a buscar Voy a buscar